Luego de que el Ayuntamiento de La Paz planteara un aumento a la tarifa de peaje del transporte público, algunas personas dicen que el aumento es injustificado. Señalan que es exagerado y en ocasiones no vale el servicio que reciben. Son pesos menos que te terminan quedando para cualquier otro gasto que tengas, en este caso comida básica o lo necesario. Entonces sí se me hace un aumento muy drástico. Un poco más difícil para nosotros para estar pagando. Bueno, a veces agarramos cuatro peceros o camiones, entonces se nos va a complicar un poco más. No sé, a lo mejor que lleguen a un acuerdo y nada más le aumenten un peso, no dos pesos, porque el sueldo no aumenta, sigue igual. Yo gano 100 pesos diario y me gasto como, pues son, hay días que gasto cuatro peceros, 32 pesos. ¿Cuánto me va a quedar? Pues, muy poco. Necesitarían también ellas ponerse a dar un buen servicio. Muchas veces se sube uno y hay veces que andan con una cara que hay que enojado. Y tratar mal a las personas, más a las personas mayores. Yo me he dado cuenta en veces que me he subido a los peceros y hay unos que sí, de plano, sí tienen. El aumento a la tarifa de peaje del transporte público fue aprobada el 10 de diciembre y entrará en vigor desde el 21 de diciembre. De una tarifa general de 8 pesos pasará a una tarifa de 10 pesos, es decir, un aumento de 2 pesos. Y para los niños, adultos mayores y estudiantes con credencial, el aumento será de un peso, es decir, de 4 pesos. Pagarán 5 pesos por boleto. Según el secretario del Ayuntamiento de La Paz, Guillermo Beltrán Rochín, el aumento a la tarifa se da con la condición de que los concesionarios modernicen sus unidades. Reconociendo que la sociedad y el servicio no es el adecuado y también el impacto de la inflación recae en el bolsillo del ciudadano, se contempló un límite de aumento, un aumento emergente de 2 pesos únicamente condicionado este aumento a la modernización de las unidades del transporte colectivo. Es decir, que si en agosto del 2013 los transportistas no han modernizado sus unidades, habrá de cancelarse o revocarse la decisión de Cabildo. Asimismo, dijo que se creará un fideicomiso por 5 millones de pesos para la modernización de unidades del transporte público. Dice que las unidades deberán incluir rampas para discapacitados. El fideicomiso planea financiar a 100 concesionarios de unidades y a partir del segundo mes de inicio y en los sucesivos, 8 permisionarios por mes. Joel Cosío, Mega Noticias.